Saludos Bruno desde Guayaquil, Ecuador para España. Continuando con tus clases particulares que me solicitaste sobre el tema de alarmas. Esto lo podemos hacer en otro día, en otras horas. Vamos a ver cómo podemos ser más eficientes con respecto a las falsas alarmas. En los módulos anteriores o en las clases anteriores aprendimos cómo colocar físicamente una sirena, un stroke box, un pulsador, un contacto magnético, un PIR, que eso espero darte en esta semana, la parte práctica, ya te mandé los videos. Entonces ahora podemos ser un poquito más eficientes. En los grabadores de serie X tenemos lo que es Smart Detection, detección. Entonces vienen unos módulos que es SMD, detección de rostros o de caras, e IBMS, información. Entonces en esta oportunidad vamos a ver cómo funciona. Entonces en mi grabador estoy utilizando uno de serie X de 16 canales, pero es sencillo. Es un básico serie X de 16 canales. Entonces el primer parte, normalmente nosotros nos encontramos con el siguiente escenario. Vamos a ver qué es SMD. Bien, pusimos el PIR o ponemos lo que viene a ser la cámara, no verdad, pero nos bota algunos errores. Nosotros ya vimos en lo básico que podemos es optimizar a también de las regiones. Te acuerdas de las regiones que salía de color naranja, color rojo, color amarillo. Y le vamos disminuyendo lo que corresponde es a la sensibilidad. Y si no funciona. Actualmente yo tengo y si me funciona bien. Pero tenemos el inconveniente en este caso que se puede mover las plantas como estábamos en el ejercicio. Puede pasar un gato, puede pasar un perro. Y nosotros nos va a comenzar a lanzar alarmas. Entonces, para optimizar vamos a tener, como podemos optimizar lo que se refiere a las falsas alarmas. Entonces, por eso Dawa, la empresa Dawa sacó un módulo, la verdad, que ellos le llaman SMD, Detección Inteligente de Movimiento. Eso lo encontramos en este caso en la serie X. Es algo de inteligencia artificial que va a mejorarnos 10 veces más de lo que hacemos actualmente en las prácticas con la cámara, la detección de movimiento. Entonces, aquí se centra en dos partes. Yo lo veo principalmente que esto se puede utilizar en la parte exterior. Cuando tú puedas identificar o agrupar entre vehículos y personas. Lo que no veo, que veo que como mi grabador es posiblemente básico. Yo sé que tú tienes unos series 7000, muy avanzado. Es posible que tú sí puedas utilizar las alarmas. Quiere decir que si pasa una persona a un horario no definido. O sea, este, llamémosle que es un chip, un circuito integrado que viene en la computadora, que va a trabajar de forma independiente con su propio software. Con su propio firmware, detecta y manda una sirena. Por ejemplo, en el mío no hace eso. Lo único que hace el mío es agruparlos. Entonces, dentro del módulo de detección, tenemos búsqueda y parámetros. Entonces, está formado de tres subgrupos. Búsqueda inteligente, ¿no verdad? En búsqueda inteligente tenemos el SMD. Que vamos, es a el detecta. Solamente te va a detectar vehículos y personas. Puedes hacer una búsqueda. Vamos simplemente a buscar y ya vamos a ver los parámetros. Y te va, es a mostrar un listado. De que él ha detectado entre personas y vehículos, solo personas o solo vehículos. O puedes también aquí poner en seleccionar. En este caso, yo me di cuenta en este grabador básico. Básico digo porque no es un software muy costoso. Que solamente me deja activar el canal número uno. Bien uso SMD o bien utilizo caras humanas. Que viene a ser la detección de rostro. No los dos al mismo tiempo. Y un solo canal. Y en los grabadores más avanzados, te permite poner 4, 8 o 16 canales al mismo tiempo. ¿A qué se debe? Sencillo, el chip de video y el software son más avanzados. Entonces, yo puedo seleccionar. Aquí está en laboratorio de mi casa. Y me muestra cuando hay un movimiento. Bien, en lo que es caras humanas. Yo me percaté analizando para que tú tengas más claro. Que en la vida real. Estaba colocando una cámara de las modernas. De la marca Dawa que viene con audio. La distancia que me permitió es un metro veinte. Más allá de un metro veinte. Él no detecta lo que corresponde a los rostros. Entonces, quiere decir que esto tranquilamente te puede servir. Por ejemplo, en una caja. En un mostrario. Para cuando la persona se acerque. Te pueda captar el rostro. Pueda captar. Lejos, 4, 5, 6 metros. Él no lo detecta. Entonces. Ya vamos a ver lo que es IBS. También lo que es la inteligencia artificial. Entonces, simplemente lo que yo hago. Yo lo activo. En este caso, un solo canal Bruno. Y lo activo. Y me dice que qué sensibilidad. Baja, media o alto. Y te dice qué tipo de objetos quiere que te detecte. Personas o vehículos. O ambos a la vez. Ambos a la vez. Aquí me percato. Si yo me doy cuenta. Aquí yo no dispongo. No dispongo. De salidas de alarma. Para que me suene una sirena. Este un stroke box. No, no tengo. No verdad. En cara humana. En cara humana. Yo de igual manera lo puedo activar. Pero aquí yo sí tengo la salida de alarma. Puedo mandar una foto. Puedo enviar un correo electrónico. Recuerda que te mandé el usuario y la contraseña. Para que utilices el servidor de correo electrónico. Ya si te acuerdas cuál te lo envié. Y puedes hacer lo mismo. Utilizar lo que son las alarmas exteriores. E-I-B-M-S. Esto viene a ser lo que es la parte de la inteligencia artificial. Que hay mucho. Pero es sencillo. No hay que tenerlo mucho miedo. Se puede decir. Estamos configurando en el firmware. Yo ya sé que la marca Dawa va a tener tres. SMB. No verdad. Que me agrupa. Tanto en vehículos. Como personas. Me diferencia. En este grabador básico. No me permite. Es utilizar las alarmas de salida. En este caso. El stroke box. En este caso. La sirena. En lo que viene a ser la cara humana. Tengo que tomar en cuenta. Que la distancia máxima. Es un metro veinte. No me funcionaba más. Capaz que con una cámara. Mejor. De mayor resolución. La que yo estaba probando. Es de dos megapíxeles. Es posible. Que con la de cuatro. Me avance más. Con la de ocho. No he hecho la prueba Bruno. Y tenemos. IBS. Que simplemente. Me va a. En pocas palabras. Es. A. Definir. Ya sea. Una línea. O un rango. Un cuadradito. Donde tú le vas a dar atributos. Entonces tenemos. Le pongo. Añadir. Me va a salir una línea. Y yo voy a poder. Es aquí. Editarlo. Editarlo. O puedo. Es activarlo. Cuando yo le pongo activar. Es decir que. Si se cumple la condición. Si se cumple la condición. Haga algo. Como que fuera de programación. Si. La persona ingresa. Si. La persona cruza la línea. Si. Pasó treinta segundos. Y dejó el objeto abandonado. Se activa. La. La alarma. Es así. Puede enviarte. Una sirena. Un stroke box. Te puede mandar un correo electrónico. Entonces. Como viene a ser la configuración. En este grabador. Tengo cruce de línea. Instrucción. Abandonado. No verdad. Esas son las opciones. Que yo puedo tener. Tengo una. Dos. Tres. Cuatro. Opciones. Entonces. En la primera. Simplemente. Cruce de línea. Tiras una línea. En donde quieras. Es. Por ejemplo. Que yo digo. Si ingresa a la puerta. O sale de la puerta. O ambas cosas. Puedes decir. Tu primera combinación. Cuál es. Si la persona ingresa. Y pasa a la puerta. Ingresa acá. A la oficina. Si yo salgo. Y yo cruzo. Salgo. Unas cosas de entrada. Otras cosas. Se me activa la alarma. O puedo dejarla configurada. En ambas. Por ejemplo. Yo tengo la regla. A B. A B. Yo trazo la línea. Tengo la regla. A B. De un sentido. De otro sentido. O de los dos sentidos. Puedo ponerle un nombre. En este caso. Le puse puerta. Se me ocurrió. Y estoy diciendo. Si la persona. Está con amarillo. Tiras la línea. Y para que. Salgas. De elaborar. La línea. Haces con el segundo botón. Con el botón. De la derecha. Aquí tienes. El cruce de línea. De sentido. Hacia mí. Yo voy. Hacia la puerta. Que sería. B. A. O ambas sentidos. Con el activador. Como yo te comenté. Vas a poder. Configurarlos. Lo que es el correo electrónico. Para que se vaya el correo electrónico. Se active la alarma. Etcétera. Lo que viene a ser. Es. Intrusión. No verdad. Es algo muy parecido. Creas un área. Una cajita. Una cajita. Donde bien. Que pasa la cajita. Tú puedes ingresar. O puedes salir de la cajita. Entonces. Aquí yo digo. Que si sale de la cajita. Me suena la alarma. Aquí es. Se ingresa de la cajita. Suena la alarma. Entonces. Es una parcela. Un área. No sé cómo le diría en España. Un cuadradito. Que puedes entrar. O puedes salir. Si ingresa. Suena. Si sale. Suena. Bien. Entonces. Aquí estamos viendo. Lo que es la línea. Las cruces de línea. Tenemos la instrucción. Que viene a ser un cuadradito. No verdad. Objetos abandonados. Quiere decir. Que. Si alguien viene. Ojo. Viene 30 segundos. Si alguien coloca aquí. Una mochila. Coloca. Una laptop. Cualquier tipo de objeto. Dentro de esta área. A los 30 segundos. Se me va a activar la alarma. Por eso que es objeto abandonado. Abandonado. Y la última opción. No verdad. La última opción. Que es un objeto que desaparece. Entonces. Por ejemplo. Yo tengo el botellón de agua. Yo lo marco. Y le digo. A los 5. 30 segundos. Si vienen. Y cogen el agua. Lo ponen en el dispensador. A los 30 segundos. Suena la alarma. Entonces. Eso es sencillo. No es nada afuera. De. Es algo sencillo. Aquí tienes el periodo de tiempo. Como habíamos visto anteriormente. La salida de alarma. Puedes enviar el correo. Puedes activar una PTZ. Puedes sonar. Mandar fotos. Etcétera. Como vamos a ver. Este jueves. Si Dios lo permite. Entonces. Espero que. Haciendo un. Un resumen. Dentro de lo que es detección de movimiento. Aparte. No es necesario. Que tú actives. Eso me olvide. Detección de movimiento de la cámara. Este. Acuérdate que es un chip integrado independiente. Y él trabaja aparte. ¿Verdad? Entonces. Tenemos. Lo que viene a ser SMD. Que te lo agrupa. En objetos grandes. Personas. Y vehículos. Inclusive. Cuando hay movimiento. Él te lo va a capturar. Para que evites. Falas alarmas. Yo lo colocaría. En. En. En la parte exterior. En la calle. En un parqueadero. En una bodega. Etcétera. Tenemos. La parte de la detección de rostros. Ojo. Un metro veinte. No más allá. En esta cámara. De dos megapíxeles. Puede ser que tengas una cámara. De mayor. Pixelaje. Y avance más. Yo no tengo. No hice esa prueba. Y tenemos. Lo que viene a ser. La parte. Que ya es muy conocida. IBS. Que tiene la línea. Cruce de línea. La instrucción. Objeto abandonado. Objeto que te lo quitas. Llamémoslo así. Entonces. Espero que te haya. Gustado. Este. Pequeño módulo. Espero este darte. Yo sé que tenemos una clase este jueves. Sería para la siguiente. Semana. Para ya hacer un complemento. Y también lo que me pediste. Algo de redes. Si no me equivoco. O seguridades. También. En lo que es la parte eléctrica. Bueno. Espero que te haya gustado.